Argentina va al default con 80 mil millones de dólares. Era una deuda absolutamente impagable para el país, que además la venía ahogando a la Argentina hacia décadas. Tenía vencimientos de deuda de aproximadamente 12% del producto. Después de haber reestructurado, hoy tenemos vencimiento de deuda de menos del 2% del producto. Es decir, la deuda se convirtió no en algo que te agobia y que te impide hacer todo tipo de política, y que te deja sin soberanía, te funde. Argentina reestructuró sin el Fondo Monetario, y reestructuró sin tomar nueva deuda. Y eso que dicen, bueno, y esto está fuera de los mercados, la clave fue pagar la deuda. Porque una vez que se reestructuró, se volvió pagable. Y Argentina la empezó a pagar. De forma tal que ya llevamos pagados como 150 mil millones de dólares en estos años con nuestro esfuerzo, y nos hemos liberado el peso de la deuda. Y ahí es donde aparecen los fondos buitres. Como quien dice, no te vas a ver tan fácilmente. ¿En algún país, algún diario neoliberal en Nuestra América puede decir, en la Argentina, el ministro Kicillof dice que han pagado la deuda, y deben más que antes? No, es que de ninguna manera es así por lo siguiente. Argentina hoy tiene una relación. Yo he visto alguna cuenta que hace la prensa opositora, la Argentina, que toma el monto de la deuda en dólares. Pero, a ver, uno dice, tal cadena de supermercados enorme, con 500 sucursales, debe un millón de dólares. ¿Debe mucho o debe poco? Debe poco, en comparación a su facturación. Ahora, el almacén de la vuelta a mi casa debe un millón de dólares. Está quebrado. Entonces, la deuda, la única forma de saber si la deuda es mucha o poca, es compararla con algún indicador de tu actividad económica. ¿Por ejemplo? La producción de un año. El producto bruto. Argentina, cuando cae en el default, debía 166% de su producto bruto. Es decir, si alguien tenía, hablemos en dólares para que todo el mundo entienda, si alguien tenía 100 dólares, una persona tiene 100 dólares, está debiendo 160. Es más, si una persona en todo el año tiene de ingresos 100 dólares, debe 160. Debe un año entero y medio de su vida. ¿Y ahora? Y ahora debemos un 40%. Pero digo más, de ese 40% que debemos, la parte que es en dólares, en moneda extranjera, y con privados, es solo un 8%. O sea que hoy, con un mes de trabajo, la Argentina paga su deuda privada en dólares. Lo que antes era un año y medio de su producción. Una reflexión sobre lo que entendemos, lo que tiene en su corazón respecto a la soberanía. Sí, la palabra soberanía abarca demasiadas cosas, pero vinculado a lo que veníamos charlando de la deuda externa, yo creo que el peso de las deudas externas de los países emergentes, particularmente los países latinoamericanos, ha sido realmente uno de los instrumentos centrales por los cuales nuestros países perdieron soberanía durante el neoliberalismo. ¿A qué me refiero? A que perdieron independencia económica, perdieron incluso soberanía popular, en el sentido que yo siempre lo digo, por el cargo que me toca ocupar hoy de ministro, que el ministro de Economía, como no alcanzaba los recursos para pagar la deuda, lo que tenía que hacer era ir a pedir instrucciones afuera. Porque esas instrucciones eran como la letra chica en el contrato del nuevo préstamo que había que tomar, no para pagar la deuda, sino para seguir endeudándose. Entonces, las privatizaciones en nuestro país, que significaron todos los servicios públicos, las empresas energéticas, la empresa de acero, la empresa de aluminio, todas las privatizaciones, el ajuste permanente, el sistema de salud, la educación pública, todo eso fue sometido a un proceso de ajuste contra la voluntad popular a través del manejo de la deuda externa. Nosotros en Argentina hemos resuelto, desde que vino Néstor Kirchner y después Cristina Fernández de Kirchner, yo siempre me acuerdo que Néstor Kirchner, sin ser economista, decía yo voy a ser mi propio ministro de Economía. Pero lo que quería decir no era eso, lo que quería decir era que la economía iba a ser una parte de los instrumentos que iba a usar un gobierno popular para llevar adelante su programa. Entonces, que el presidente iba a mandar sobre el ministro de Economía. Y en ese caso, la figura del ministro de Economía es un colaborador más de la presidenta. Por supuesto que a uno le tocan determinados temas, que además si la política económica va bien, es también política social, porque es política de inclusión. Yo estoy muy orgulloso de eso, de haber salido del molde de lo que tiene que hacer un ministro de Economía. Nosotros en mi ministerio, en el ministerio que me toca, no es mío, ¿no? No, menos mal. Pero que me toca hoy encabezar la gestión. Llevamos adelante planes como planes educativos para... Tenemos un plan progresar extraordinario que la presidenta lanzó hace poco, que es para los jóvenes de 18 a 24 años, Argentina les paga por estudiar. Porque era esa idea de los jóvenes ni-ni, que no quieren trabajar y no quieren estudiar. Con esa cuestión del neoliberalismo de culpar al que tiene el problema, ¿no? Que a los que no tienen trabajo porque no se han esforzado, a los que no tienen una casa porque no la han construido ellos, a los que no tienen un auto porque no han ahorrado, y a los que no estudian porque quieren estar vagoneteando.